Saludos muchachos, bueno, el otro día, como sabéis, os conté el tema de las vainas de los rábanos que tienen las semillitas, ya sabéis, lo dejáis de florecer, lo dejáis de crecer y luego al secarse la flor va echando las vainas estas que de que llegue el momento y estén digamos secas, pues dentro ya visteis que tenían las semillas. Ahí tenéis el calabacín, los brócolis, ya veis, aquí le voy cortando, cada vez le voy cortando más, le voy cortando lo que le va saliendo y siempre lo que va surgiendo de abajo, aunque ya no normalmente es difícil que salga la primera molla, esa gorda que sale, pero si van saliendo unos pegotitos, que bueno, da igual que sean muchos, pocos, pocos, muchos. La final, ¿y qué pasa con el brócoli? Pues con el brócoli sucede exactamente lo mismo, ahí tenéis el brócoli, los pegotitos y aquí tenéis, por ejemplo, para que os hagáis una idea, el paso primero, ahí veis como por ejemplo se va abriendo los brócolis, se van abriendo, luego van floreciendo, aquí ya veis como las florecitas se van cayendo y le van saliendo, pues igual que vimos en el rábano, una especie de vainas, aquí las veis, y dentro de estas vainas, pues al igual que en los rábanos, pues dentro de estas vainas se encuentran las semillas del brócoli, aquí veis que he dejado este, como se espigó enseguida un poquito, pues digo, bueno, pues ya lo dejo y este que valga para semillas, y como os dije de los rábanos, aquí tenemos semillas ya, de brócoli, pues para siempre, hombre, para autoconsumo, claro, si quieres lo que te cuento, pues aquí veis el tabaquito, como se va poniendo, ya para echar un vistacito, aquí tenéis la fresita que ya la he trasplantado, hace un rato la he trasplantado, digo, bueno, vamos a ver si quiere ir creciendo, ahí la hierba buena, bueno, la tenía ahí en la bañera, ahí entremedia, y digo, la voy a meter aquí en un cubito de estos, ya os digo, si recordáis, aquí era donde estaba la prima esa, que no sabía que si era macho o era hembra, la verdad es que quizás se haya vuelto para mí, que era, digamos, un poco hembra, pero al trasplantarla desde las puertas que la tenía aquella grande, aquí al cubito este, y luego la puse ahí a la sombrita, porque no quería que creciera tampoco, porque como creía que era macho, la tenía ahí un poco a la sombrita, y quizás al estar tanto tiempo a la sombra, puede ser que haya sido uno de los motivos que, bueno, le haya, le hayan hecho de devolverse hembra, o de declararse hembra, porque todavía no estaba declarada, ahí tenéis los arbolitos, que ya veis que van creciendo cada vez más, el granado y el, es que no sé si es un manzano, y es que no he mirado tampoco las hojas, porque son muy parecidas, pero bueno, aquí tenéis, calabacín, tomatitos, ya están todos agarraditos, la alcachofita, ahí veis ya, no sé si se vea bien, ahí veis, abajo, como se ve una, ya, y bueno muchachos, ¿qué queréis que os cueste? lo de siempre, aquí vamos poniendo cuatro historiejas y cuatro plantas, pues, para eso, para pasar un poquito de lo que nos obligan a comer, lo que nos obligan incluso a beber, ya sabéis, las aguas están todas controladas, tanto las que bebemos como las que podríamos utilizar de una y otra forma para, bueno, entretenimiento, diversión, como lo queréis llamar, y ya si os cuento con el tema este de las plantas medicinales, este que hemos empezado, pues bueno, ya iremos viendo que no es solo eso, sino que es mucho más de lo que podríamos hacer con todas estas plantas y quizás nos ayudarían a evitar muchos problemas, muchas enfermedades que hoy en día padece la humanidad. Bueno, muchachos, ya sabéis, hemos hecho un ratillo y eso que os cuento, que somos uno, que soy otro tú.